Nada, por supuesto, señoras y señores, aquí están los Gachas. ¡Es la morena! ¡Es la morena! Ahora te vas a marchar, dime amor, ¿por qué? ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero bailar? Dime de casa y mi morena. ¿Para qué quiero vivir? ¿Para qué quiero bailar? Dime de casa y mi morena. Y yo que todo te entregué, ahora te vas a marchar, dime amor, ¿por qué? Y yo que todo te entregué, ahora te vas a marchar, dime amor, ¿por qué? Linda, morina, escúchame, mañana tú me extrañarás, linda morina, tú sabrás, con este amor amor hay que juzgar. Linda, morina, escúchame, mañana tú me extrañarás, linda morina, tú sabrás, con este amor amor hay que juzgar. ¿Por qué me extrañarás, linda morina, tú sabrás, 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 linda morina, tú sabrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!